El artículo científico Los efectos del boom minero energético en el desarrollo inclusivo en Colombia de la doctora Amanda Vargas Prieto, docente de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas e investigadora del grupo Organización y Empresa, fue publicado en la revista inglesa Distractive Industries and Society de la editorial Elsevier, que mide y evalúa la actividad científica según sus estándares Q1, como máxima calificación en reconocimiento y calidad. El análisis incluyó varias dimensiones de desarrollo inclusivo, como la educación, la salud, la seguridad y la calidad de la gestión pública local. Y los resultados que encontramos es que los municipios minero energéticos tuvieron en general un mejor desempeño en indicadores sociales que en otros municipios no minero energéticos. La docente de Uni Magdalena trabajó en esta investigación junto al doctor John Ariza de la Universidad del Tolima y el doctor Javier García de la Universidad de los Andes, quienes en un trabajo colaborativo al revisar los antecedentes encontraron que los cambios en la constitución desde el 2001 en Colombia convirtieron la industria minero energética en atractiva para la inversión extranjera. La publicación de este artículo es importante para la Universidad de Magdalena porque fue el resultado de un trabajo colaborativo entre profesores de la Universidad de los Andes en Bogotá, la Universidad de Tolima y la Universidad de Magdalena en Santa Marta. A través de indicadores métricos hoy en día la actividad científica se mide y se evalúa de acuerdo con su calidad. En este caso nosotros decidimos publicar el artículo en la revista inglesa The Extractive Industries and Society que está clasificada en Q1 en temas de desarrollo. Producto de este trabajo de investigación, los docentes observaron, entre otros resultados, que desde el 2002 hasta el 2010 la inversión extranjera pasó de un 42% a un 67% del total de la inversión extranjera directa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!